En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, que en la arena he dejado mi larga, junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Debemos reconocer, hermanos, que vivimos una época de gran inestabilidad e incertidumbre hacia el futuro. Muchos de nosotros, y sobre todo personas más jóvenes que nosotros, sienten una especie de neblina cuando miran hacia el futuro. Los compromisos a largo plazo se ven con gran escepticismo. Y no es infrecuente, no es extraño que se rompan esos compromisos. La expresión que utilizan algunos de nuestros jóvenes, hablo de mi país y de mi comunidad, la expresión que ellos utilizan cuando dejan el camino de la vida religiosa, el camino del sacerdocio, es una expresión muy típica. Es, fue una buena experiencia, una buena experiencia. El hombre posmoderno, creo que es terminología con la que todos estamos familiarizados, el hombre posmoderno vive en un universo de experiencias. Y las experiencias son cosas que llegan y se van. Y uno entra y sale de las experiencias como uno puede entrar y salir de un centro comercial. Uno entra y sale de las experiencias y por eso la gente entra y sale de los matrimonios. La gente entra y sale del sacerdocio. La gente entra y sale de la vida consagrada. Es decir, ahí tenemos una especie de inestabilidad que incluso algunos la miran con ojos muy positivos, como quien dice, soy un viajero y el viajero pues conoce distintas islas. Durante un tiempo fui sacerdote. Yo me acuerdo un joven sacerdote, fue un golpe durísimo para mí, porque en ese momento yo era superior en el santuario nuestro de Chiquinquirá. Y tres de los jóvenes sacerdotes que estuvieron conmigo se retiraron. No al mismo tiempo que estaba yo, pero al poco tiempo se retiraron. Y los tres coincidían en decir, no, me voy muy agradecido, me voy muy contento. Muchas gracias a todos. O sea, como el que sale de una fiesta más o menos, ¿no? Muy buena la música, excelentes los pasabocas, me divertí mucho. Chao, chao, adiós, adiós. Eso es muy típico de la posmodernidad. El compromiso breve, el compromiso que únicamente tiene como referencia al sujeto. ¿Cómo me siento? ¿Te visualizas sacerdote de aquí a 20 años? No, sabes que no, no me visualizo. No, no lo veo, no lo veo. ¿Te visualizas casado dentro de 15 años? No, no lo veo. Hace unas pocas semanas me hablaba una señora joven, ella casada por la iglesia, tiene dos hijos o dos hijas, bueno, niños pequeños pues. Y entonces el esposo le dice, mira, lo nuestro se acabó, o sea, asúmelo, asúmelo, ya esto se acabó. Más o menos como que se acabó el tour, se acabó la expedición, se acabó el paseo. Esto se acabó. Pero hay dos niños, que son tus hijos. Sí, pero yo no me veo ahí, yo no me veo ahí. Es decir, todos los domingos que con los niños, que hay que jugar con el niño, que hay que salir con él. No, no, mami, yo quiero otra vida, yo en este momento estoy en otra cosa. Entonces, esa mentalidad del hombre peregrino, del que visita islas, del que va de una parte para otra, se mira incluso con admiración. Por ejemplo, en esto de las redes sociales, hay una cantidad de influencers que viajan mucho y gastan mucho y ganan muy buen dinero, y son esos, son visitantes. Uno de los influencers más famosos, precisamente, es un joven mexicano, y uno de los influencers más famosos es un joven mexicano, y este hombre te sale con unas historias, pero buenísimas, que estuvo en el norte del Canadá, que estuvo en el sur de Irak, que estuvo en los Andes, chilenos. O sea, eso parece una vida súper atractiva para muchos muchachos, ¿no? O sea, viajar, estar siempre con la mochila lista, salir de una parte, conocer gente, gastar, cambiar de ambiente. Entonces, esa inestabilidad se ha llegado a convertir casi en una virtud. De manera que la perseverancia y la fidelidad se ven casi como un estancamiento. Esto es muy peligroso porque en el ambiente en el que estamos, esto se está respirando. No sé qué tanto lo hayan encontrado ustedes, pues hablo un poco de lo que he visto en otras partes. Por supuesto, tengo un conocimiento sumamente fragmentario de lo que puede estar sucediendo en México, en Jalisco. Pero yo he visto que eso está en muchas partes. Y yo digo que si estos influencers tienen 10, tienen 20 millones de seguidores, yo creo que los 20 millones no son todos de un solo país. Es algo que está muy, muy regado. Entonces, primer elemento dentro de esta charla, y vamos a aterrizar en las bienaventuranzas, no se te olvide, porque hoy es el Día de las Bienaventuranzas. Primer elemento dentro de esta charla, el elogio de la inestabilidad que se hace en esta época. El ser inestable no se ve como un defecto, sino se ve como llenarse de experiencias. Es la persona que tiene en su habitación, tiene recuerdos de tantos sitios. Mira, y esa tacita de café, ¿qué es? Ah, es que estuve trabajando de barista en una ciudad allá al sur de Canadá, impresionante. Y ese vaso de Guinness, ¿qué es? Hombre, fue cuando visité Irlanda, eso fue una aventura increíble. Nos vimos con cuatro amigos, pero loquísimos, loquísimos. Nos metimos en una camioneta, mira, no te imaginas lo que fue eso. Y después de eso, ¿y ahora para dónde vas? Pues voy para Bulgaria. ¿Y con quién vas a ir a Bulgaria? No tengo ni idea, pero voy allá. Hay una amiga que habla algo de francés, parece que en Bulgaria entienden algo de francés en algunas ciudades. Entonces, vámonos para Bulgaria. Y esa vida, la vida del peregrino, del aventurero, del eterno turista, del adolescente perpetuo, esa vida tiene cierto atractivo con el agravante de que entonces seguir con la misma esposa todo el tiempo. ¡Ay, qué pereza! ¿Te ordenaste sacerdote hace cuánto? Bueno, hace seis años me ordené sacerdote. ¡Ah, muy bien! ¿Y cómo te ves dentro de seis años? Pues sacerdote. Y dentro de treinta años, pues sí, sacerdote. ¿Y dónde estarás? Pues por ahora soy vicario, creo que en ese momento seré párroco, me imagino yo. ¡Ah, ya! Ah, ese es párroco. ¿Pero qué más va a pasar? No, pues voy a servir a la gente. Ah, bueno. ¡Suerte! Me voy para la Antártida. Tengo que hacer un especial sobre pingüinos. Entonces, volvemos. Entonces, la vida fiel parece una vida de prisionero y parece una vida aburrida y parece una vida estancada, porque la perpetua aventura se ha convertido como en un ideal para muchos muchachos. Algunos de ustedes, indudablemente, tendrán que ver tarde o temprano, tendrán que ver con la formación, formación de hermanos suyos para el sacerdocio, o están en promoción vocacional, tengan en cuenta esto que les estoy diciendo, porque esto es parte de la mentalidad de la gente. Entonces, uno de los sacerdotes que fue colaborador mío, allá en Chiquinquirá, ¿se retiró? No, tranquilo. No, me voy muy agradecido. Y lo que a mí me da un poquito de rollo también, es que entonces dicen, yo seré dominico por siempre. Dominico por siempre, ni qué vas a decir tú nada. Dominico por siempre. ¡Ah! Alguien cállese y váyase donde quiera ir. El hecho es que la inestabilidad se ha convertido como en una especie, como en una especie de modo de vida que es visto con cierta admiración. Por ejemplo, con los trabajos. Cuando yo era adolescente, eso fue el siglo pasado, cuando yo era adolescente, el ideal que todos teníamos, los jovencitos de aquella época, el ideal que teníamos era, uno trabaja, si uno va a ser empleado, uno trabaja en una empresa, pues 15 años, 20 años, mi papá trabajó con el gobierno, trabajó como 15 años, no 20 años, lo normal, tú trabajas un buen tiempo y si es posible te pensionas ahí. Y no, los jóvenes actuales no. Típicamente el joven actual espera trabajar en la primera empresa dos años o tres años máximo. Si en tres años no he cambiado de empresa, si no estoy ganando mejor y no estoy haciendo otra cosa, soy un fracasado. Pero ese mismo muchacho que piensa eso, ¿qué crees que sucede si entra al seminario de Guadalajara? Pues que ese mismo muchacho cuando se ordena también quiere que cada dos o tres años esté pasando algo, haya algún ascenso, haya alguna aventura y a veces esas aventuras no llegan tanto. Entonces, primer elemento, tenemos una gran dificultad en la fidelidad. La fidelidad en todo, fidelidad matrimonial, la fidelidad en la amistad, aunque esa está un poquito más fuerte, la fidelidad vocacional está en una grave crisis. Y por eso nos preguntamos, ¿cuáles son las bases de una vocación estable? ¿Qué puede hacer que una vocación sea estable? ¿Qué se puede hacer para que realmente, no como una prisión, no como una simple prisión, para que una persona realmente viva su vocación de un modo gozoso, que pueda decir, estoy haciendo lo que creo que debo hacer y me siento feliz haciéndolo? Bueno, ahí es donde entra esa expresión que utilizábamos en la charla pasada, y ahí vamos conectando con nuestro tema. ¿Qué hace que una vocación, particularmente la vocación sacerdotal, que es la que nos interesa ahora, sea indestructible? Y ahí fue donde entró la palabra decepción, porque los choques empiezan siempre por decepciones. Pero ahora tenemos que agregar otra palabra. La sola decepción es una cosa muy triste. Y con la sola decepción uno termina volviéndose, dijimos que había tres salidas, amargado, cínico o convertido, aferrado a Cristo, discípulo, vamos a ponerlo. Amargado, cínico o discípulo. Esas son las tres salidas que esto tiene. Pero, ¿cómo no volverse amargado y cínico si uno se decepciona tanto de la gente, y de uno mismo, y de la iglesia, y de los amigos, y de los obispos? Es que hay dos procesos que se van viviendo simultáneamente, y es lo que vamos a comentar ahora. Hay un proceso que podemos llamar descendente, que es el proceso de la decepción. Pero ese tiene que ir unido a un proceso ascendente, que es el proceso del enamoramiento. Para que nuestra vocación sea estable, para que nuestra vocación venza las tempestades propias de este tiempo, donde la inestabilidad se ha convertido en una especie de ideal, es necesario vivir los dos procesos. Un proceso de decepción y un proceso ascendente de enamoramiento. Y es la conjunción de esos dos procesos, es decir, me voy decepcionando del mundo, y me voy enamorando de Cristo. Ahí sí, ahí sí llegamos a ser discípulos. Me voy decepcionando del mundo, y me voy decepcionando de mucha gente, también de la familia, y también de los amigos. Sí, la decepción es importante, porque la decepción te hace libre. La decepción hace que tú no estés esperando demasiado de nadie. Y eso te hace muy libre, porque el que no está esperando demasiado de nadie, es una persona que ancla sus emociones, ancla sus esperanzas, pues en el mismo Señor Jesús, en la roca. Y esa persona es la que tiene la vocación indestructible. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que el proceso de decepción tiene que ir unido al proceso del enamoramiento. Son las dos cosas. ¿Cómo se da eso en la Sagrada Escritura? ¿Qué testimonios tenemos en la Escritura de que eso sucede? El proceso de decepción usted lo puede leer en textos como los que ya hemos citado, por ejemplo, en Baruch, capítulos 1 y 2. Los que no hayan leído, por favor, acérquense a ese texto. Después de esta charla tenemos un rato de meditación. Siéntese, aproveche, siéntese en su habitación, en la capilla, dele una lectura. Usted verá cómo esta gente, guiada por la voz de los profetas, llega a ser una introspección y llegan a decepcionarse también de sí mismos. Pero esa es la parte descendente. Se necesita la parte ascendente. Y la parte ascendente, ¿cuál es? La parte ascendente es el ser humano falla, toda carne es como la hierba, se marchita la hierba, se cae la flor, pero el Señor subsiste por siempre. Ese es el enamoramiento. Entonces, el proceso de enamoramiento es el proceso de redescubrir una y otra vez que el Señor está, que Él está, que Él perdona, que Él transforma, que Él es fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, dirá San Pablo, porque no puede desmentirse a sí mismo. Entonces, hay un proceso de decepción y hay un proceso de enamoramiento. Veamos otros dos o tres textos. Salmo 51. El rey David, el rey exitoso, por eso hemos mencionado tanto a David, el rey que logró las cuatro cosas, ¿sí se acuerdan las cuatro cosas que logró David, no? Logró seguridad, porque frenó a los enemigos. Logró unidad, porque dio una capital y eso acabó con la idolatría y mostró el camino de la voluntad de Dios. Tercero, logró prosperidad, porque abundaron los bienes y la gente tenía un buen nivel de vida. Y cuarto, aseguró bendición, porque hubo un juramento de Dios. Ese texto hay que sabérselo a memoria, segundo Samuel 7, donde el profeta Natán dice, el cetro permanecerá en tu familia. O sea, David, gran hombre exitoso, gran rey. Bien. Pero David se le sube un poco el ego y entonces ya ni siquiera va a la batalla. Nos vamos a segundo Samuel capítulo 11. Y en segundo Samuel 11, ¿qué nos encontramos? Que ya David no iba a la batalla. Mandaba a su general, su general fiel, Joab. Mandaba a Joab, vete tú allá a la batalla, a dar la pelea. Y él se quedaba en su palacio, ya él no peleaba. Y no se daba cuenta que hay una guerra que nunca termina y es la guerra que uno lleva adentro en el corazón. David pensaba que las guerras estaban afuera, no, hay guerras que están adentro. se paseaba por la azotea de su palacio elegante, bien construido, se paseaba por la azotea cuando de repente sus ojos se detienen en un cuerpo absolutamente precioso, cuerpo de una mujer casada llamada Betsabe. Y entonces él preguntó, ¿y esa quién es? Semejante mujer, yo no sé por qué nunca la había visto, ¿esa quién es? Esa es Betsabe, la esposa de Urias. Tráigamela. Tráigamela. Bueno, sabemos qué produjo ese adulterio y cómo él traiciona a Urias y mata a Urias. Y luego el mismo Natán le reclama al rey David, ¿no? Bueno, todo eso lo sabemos. ¿Y qué más pasó? Pues pasa que el Salmo 51, si usted mira el versículo primero, el Salmo 51 dice que es el Salmo que compuso David después de su pecado con la mujer de Urias. Y observe las palabras del Salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad, te aborreces. En la sentencia, oiga estas frases, en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. ¿Qué está haciendo David ahí? Su proceso de decepción de sí mismo mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Se ha decepcionado de sí mismo, pero ¿qué dice de Dios? En el juicio resultarás inocente. Yo soy el malo, tú eres el bueno, tú eres el bueno, Señor. Ese es el proceso del enamoramiento. Y lo más importante, hermanos, les hablo así, con el corazón en la mano, porque no sé hablar de otra manera, a mis hermanos sacerdotes, lo más importante, en toda crisis, no es superé la crisis, lo importante es, ¿qué aprendí, qué conocí de Dios, en esta dificultad? ¿Cuál es el rostro de Dios que se me revela en esta dificultad? Porque David lo que descubrió en esa crisis, en ese terrible pecado, que fue un racimo de pecados, porque hubo adulterio, hubo mentira, abuso de poder, homicidio, bueno, bueno, todo. ¿Qué aprendió David ahí? En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Tú eres inocente, tú eres puro, tú eres puro. Entonces, hay un proceso, hay un proceso de enamoramiento de David. David se da cuenta, podríamos decir, con el fondo, el background, con el telón de fondo, oscuro de su pecado, David se da cuenta, que en esa oscuridad, nada brilla tanto como la luz de Dios. Así como cuando el cielo está negro, 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 una noche sin luna, y las estrellas brillan con particular intensidad. Entonces, en la oscuridad de mi miseria, ha brillado la luz de su misericordia. Esa frase le va a servir a usted, los próximos 80 años o más. En la oscuridad de mi miseria, esa frase es tomada de San Agustín, es una adaptación de una frase de San Agustín, esa no es mía. En la oscuridad de mi miseria, ha brillado la luz de su misericordia. Hermano querido, las crisis las tenemos todos, todo sacerdote tiene crisis, cansancio, tentación, tal vez pecado, infidelidad, todo sacerdote. Pero hermano, cuando vaya saliendo de la crisis, hagas esta pregunta, por amor de Dios, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué he aprendido de Dios en esto? Y ahí viene el enamoramiento, el enamoramiento. Otra crisis, veamos al profeta Isaías, capítulo 6, relato vocacional que todos hemos oído varias veces, muchas veces. Estaba en el templo, dice Isaías, de repente, contemplé el borde del vestido de Dios que llenaba el templo. Y me dije, hay de mí, hombre de labios impuros, que habita en pueblo de labios impuros, y he visto al Señor con mis ojos. ¿Qué descubre usted ahí? Observe cómo Isaías se da cuenta de su propia miseria. Hombre de labios impuros. ¿Qué significa labios impuros? Muchas cosas, las mentiras, los juramentos en falso, las palabras obscenas o vulgares, las seducciones, los negocios mal hechos, todo lo que se puede pecar con la palabra. Y dice la Escritura, y el que no peque con la palabra es varón perfecto. Entonces, Isaías descubre su miseria, pero descubre la grandeza de Dios. Y volaban los querubines, y tenían tres pares de alas. Una cosa bellísima. Entonces, lo que le da perseverancia a uno, no es solamente que uno se decepcione de sí mismo, ese paso es indispensable, sino que uno se decepcione y se enamore. Que se decepcione y se enamore. No basta con solo enamorarse, que ese es un detalle que yo creo que nos falla un poquito en la promoción vocacional y la formación permanente. No basta solo con enamorarse, hay que decepcionarse, pero no basta solo con decepcionarse, hay que enamorarse, se necesitan las dos. Es el proceso de desengañarse de los ídolos, desengañarse de las mentiras de este mundo, desengañarse de las trampas, de las falsas amistades, desengañarse de uno mismo, y a la vez descubrir al Señor, descubrirlo como el fiel, descubrirlo como el sabio, descubrirlo como el santo. Gritaban los querubines el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Es la grandeza de Dios. Algunos místicos, como por ejemplo la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena, a la que le debo tanto, describen esto que estamos diciendo con la palabra conocimiento. Conocimiento de sí mismo y conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios en mí y conocimiento de mí en Dios. De ahí surge una especie de entrelazamiento, de ahí surge una especie de vínculo que es increíblemente fuerte y que es capaz de sostenernos, no solamente para que sigamos siendo sacerdotes, sino para que lo seamos con convicción, con alegría, con generosidad, con testimonio. Conocimiento de Dios en mí, conocimiento de mí en Dios. Ese doble conocimiento. Cuando Dios llega a mi vida y enciende su lámpara, por ejemplo, la lámpara de su palabra en mí, descubro miseria, como descubrió Isaías, soy hombre de labios impuros. Descubro miseria, como descubrió David, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Cuando descubrimos a Dios en nosotros, descubrimos miseria, porque se enciende esa luz. Y esa miseria que se descubre, es la que descubrió el apóstol Pedro en la pesca milagrosa. Cuando él veía que salían y salían más peces y más peces, el que conocía ese lago como la palma de su mano. Y él ve, esto no es, esto no es normal. Algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Y él ve la abundancia de Dios. Dios es el que está llamando a estos peces. Y él se siente el hombre más fuerte y más indigno. Y se va derrumbando, Pedro, que era el jefe de pescadores. Se va derrumbando, derrumbando en su propia barca y finalmente se postra ante Cristo. Y le dice, mira, apártate, apártate de mí. Yo soy un pecador. Uno tiene que pasar por esa experiencia. Uno tiene que sentir que se enciende esa luz intensa dentro de uno y que uno descubre su propia miseria. Esa es la decepción profunda. Pero tiene que ir unida a un enamoramiento mayor. El enamoramiento mayor en el caso de Pedro, ¿cómo vino? Jesús le dice con suavidad, no temas, no temas, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres, aunque alguna traducción diga pescador de personas, ¡ay, qué tristeza! De ahora en adelante serás pescador de hombres. Y en el caso de Isaías, ¿cómo fue? Este hombre se sentía humillado, anonadado, empequeñecido ante la majestad de Dios. Y le dice, Dios, no temas. Y mandó a uno de sus querubines que con unas tenazas secó ascuas del altar y se las aplicó a la boca y le limpió la boca para que fuera boca de Dios, boca que hablara palabra de Dios. Y así también David, cuando Natán, acuérdese, segundo libro de Samuel, capítulo 11, cuando Natán le revela, mejor dicho, le muestra que Dios sabe el pecado que ha cometido, entonces David se derrumba. No da ninguna disculpa, no se justifica, simplemente dice, he pecado contra el Señor. ¿Qué le dice Natán? Inmediatamente, que eso es una cosa impresionante, el Señor perdona tu pecado. O sea, no lo deja hundir, no dejó que se hundiera David, el Señor te perdona. Habrá consecuencias, dice pecado, pero que te perdona Dios te perdona. ¿Qué le dice a Isaías? No temas, esto ha tocado tus labios. ¿Qué le dice Cristo a Pedro? No temas, serás pescador de hombres. El que se humilla será exaltado. Entonces, se necesita, se necesita que haya esa decepción de uno mismo, esa 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 santa desconfianza de uno mismo, que no es inseguridad psicológica. En otra de las charlas vamos a tratar de conectar esta dimensión espiritual de la decepción con la autoestima y con la inseguridad. Porque vivimos en tiempos en que se aprecia mucho el conocimiento psicológico y eso no está mal, eso está muy bien. Pero entonces, algunas veces, como creo que se dice en México, uno se hace bolas con el tema de cómo se maneja eso de que tengo que tener alta autoestima y que tengo que tener mucha seguridad en mí mismo y ahora viene este padre y dice que me tengo que decepcionar. Entonces, ¿cómo es eso de que estoy bien decepcionado y bien autoestimado? Bueno, tenga paciencia, no todo se puede decir en una charla, vamos por partes. Pero por ahora lo importante es que descubramos el proceso del amor, el proceso que se va descubriendo y ese proceso de amor es el que lo va solidificando a uno. Porque esto de entrar en sintonía, ¿te acuerdas que esa fue la primera charla? Esto de entrar en sintonía con Cristo es un proceso, es un camino. Como es un proceso, tiene pasos y en esos pasos uno va aprendiendo a decepcionarse y uno va aprendiendo a enamorarse. La decepción va de para abajo, el amor va de para arriba y a medida que el amor crece y la decepción es más profunda, usted cada vez se vuelve más firme, más firme. Yo podría dar el testimonio mío, porque no les voy a decir mentiras, yo he experimentado esto que les estoy predicando, yo lo he vivido, pero es que además lo he visto en otros, es que esto es así, esto no es ningún, no es ninguna receta mágica escondida, esto es la realidad. Entonces, a medida que nos vamos decepcionando más del mundo, de las mentiras, del pecado y de nosotros mismos y a medida que va creciendo el amor y va creciendo la admiración y va creciendo la gratitud hacia Cristo, ese doble proceso, decepción que se ahonda y amor que crece, ese doble proceso hace que tú vayas sintiendo una firmeza muy grande, muy grande. Además, además, uno tiene varios verbos, por ejemplo, lo que yo debo hacer, otro verbo, lo que yo quiero hacer y otro verbo, lo que yo puedo hacer, porque uno no puede hacer todo, las fuerzas no alcanzan, no se agotan, no tiene los talentos, no tiene la formación, uno no quiere hacer todo y uno no debe hacer todo, pero una de las señales de inmadurez es que esos tres círculos, si usted imagínese tres círculos, aquí en esta pantalla de aire, hay un círculo que es lo que yo debo hacer, hay otro círculo que es lo que yo quiero hacer y hay otro círculo que es lo que yo puedo hacer, esos tres círculos cuando estamos viviendo procesos de inmadurez están muy apartados, incluso a veces totalmente separados, hace unos tres años estaba ofreciendo un retiro precisamente a un grupo de hermanos sacerdotes allá en Colombia y hablaba con uno relativamente joven que estaba en proceso de retirarse de la vida sacerdotal, una historia bastante complicada que no la vamos a juzgar ahora, pero lo primero que me llamó la atención era como este hombre tenía completamente separado los círculos, es decir, lo que yo debería hacer y hacer como sacerdote y lo que yo quiero hacer yo, yo quiero hacer dos círculos totalmente separados, dígame cómo se vive así, si resulta que lo que usted tiene que hacer como sacerdote no es lo que usted quiere hacer como persona, usted está dividido y entonces si no se ha salido que nadie lo desea, si usted no se ha salido cómo va a realizar usted sus funciones sacerdotales, cómo las va a realizar de carrera y mal con mal genio con impaciencia y tratando siempre de buscar algún provecho por ejemplo algún dinero o algo ¿qué queda para mí? entonces a uno se le separan esos círculos a veces lo que yo debo hacer está muy separado de lo que yo quiero hacer y otras veces este es otro tipo de drama uno tiene muy separado el círculo de lo que yo quiero y lo que yo puedo ese es otro tipo de crisis si le llama la atención esto que estamos diciendo dibuje esos circulitos ahí que sólo uno se acuerda por ejemplo ¿cuál es la crisis entre el que tiene separados lo que yo debo y lo que yo quiero? ¿cuál es esa crisis? pues esa es la crisis de la incoherencia esa es la crisis de la incoherencia yo ¿cómo debería ser como sacerdote? generoso casto humilde alegre pero ¿cómo quiero ser? para rander un jugador entonces hay una gran separación entre lo que yo debo y lo que yo quiero esa es la crisis de la incoherencia pero hay otra crisis que es la crisis entre lo que yo quiero y lo que yo puedo que esa es la crisis de la impotencia es una crisis diferente es la persona que dice hombre yo debería orar más pero no, no sé no, no logro concentrarme siempre surge algo las letras me bailan en ese breviario las letras me bailan no entiendo no me llega esa palabra yo sí quiero orar más pero es que no no puedo no encuentro la manera están separados esos círculos otras veces está separado el círculo de lo que yo debo y lo que yo puedo sobre todo sucede cuando la persona tiene heridas emocionales fuertes ese caso es grave heridas emocionales fuertes personas que tienen traumas en la obediencia ese caso también lo he conocido un sacerdote con muchos problemas con el obispo pero él mismo reconocía es que yo traigo esto desde mi familia desde mi familia porque yo siempre tuve una relación muy tensa y muy horrible con mi papá con mi mamá con lo que fuera autoridad y él mismo reconocía muy honesto él mismo reconocía mire aquí podrían poner de obispo al que fuera yo sé que yo tendría problema entonces ese es otro tipo de dificultad que se llama trauma entonces fíjese cómo se pueden analizar se pueden analizar tres grandes crisis sacerdotales la crisis de la incoherencia esa es una luego la crisis de la impotencia esa es otra y la crisis del trauma las heridas que uno tiene hay personas que traen heridas muy fuertes muy fuertes bueno pero que sucede a medida que se va avanzando en este proceso de una decepción más profunda y de un amor más grande esos tres círculos se empiezan a juntar y usted empieza a sentir de nuevo le hablo por experiencia en mí y lo que he visto en otros y usted empieza a sentir que sus deberes son también sus quereres y eso es lo más hermoso que le puede pasar a usted cuando usted empieza a sentir que lo que usted debe ser es también lo que usted quiere ser porque eso le da unidad a usted y a medida que se le van juntando esos dos círculos del deber y del querer se le va juntando también el otro círculo lo que yo puedo hacer y usted empieza a descubrir que usted puede hacer cosas que antes no podía hacer tal vez usted era muy inconstante por ejemplo en la oración tal vez usted tenía caídas recurrentes en el tema de la pureza y usted sentía yo no voy a poder con eso yo no sé cómo le harán otro pero no voy a poder con eso pero a medida que usted está viviendo este proceso usted empieza a sentir una unificación interior usted empieza a sentir que lo que usted debe lo que usted quiere y lo que usted puede se van uniendo y esa unidad interior produce unos frutos preciosos entre los cuales hay que destacar paz estabilidad alegría serenidad es decir lo que uno siempre ha soñado para una vida sacerdotal pleja se le van juntando a usted esos círculos por eso le dije dibújelos dibújelos que eso le sirve lo que usted debe lo que usted quiere lo que usted puede se le van juntando y a medida que se van juntando usted va encontrando serenidad se van encontrando paz se van encontrando alegría y la gente lo agradece la gente lo agradece mire nuestra gente siempre habrá gente a la que uno le cae mal y gente que es antipática o anticlerical o lo que sea eso uno en redes sociales uno recibe unos insultos gratuitos cada vez que publico algo que sea provida de una vez empiezan usted que cura hipócrita pederasta inquisidor dominico tenía que ser claro ya quieren resucitar la hoguera y yo no le he hecho nada si uno se come unos enemigos hay gratuitos pero hay que reconocer que uno también se gana unas amistades muy bellas y hay gente que lo quiere a uno mucho hay gente que nos ama verdaderamente nos ama a los sacerdotes y ora por nosotros yo siempre que tengo el encargo que lo hago con mucho gusto de servir con la predicación a los sacerdotes yo siempre pido oraciones uy la gente tiene unas expresiones de cariño tan bonitas claro claro vamos a orar por ellos y como son ellos yo siempre digo mire son buenas personas son muy buenas personas ah bueno maravilloso yo siempre los hago quedar bien siempre entonces la gente ora la gente nos quiere y cuando la gente ve que a usted se le juntan los tres círculos es decir que usted quiere lo que debe y puede lo que quiere eso es muy bello mire eso es sentir que usted es una referencia que usted es una roca que usted claro no es una roca que venga de uno sino que uno está sobre la roca que es Cristo eso es algo muy hermoso muy hermoso entonces le dejo ese pensamiento entremos a la tercera y última parte de esta charla esta charla tuvo tres partes la primera parte era lo de decepcionarse y enamorarse esa fue la primera parte la segunda parte es la parte de los tres círculos que esa parte es muy bonita yo no digo yo digo lo mismo de San Pablo yo no es que lo haya conseguido pero si he visto que eso funciona y si he visto que uno gana mucha paz y mucha alegría y mucha estabilidad y a veces la gente le pregunta a uno bueno pero usted no tiene así sus crisis y momentos hombre pues yo digo que más que crisis yo lo que he tenido son tentaciones y pecados y por eso me toca confesarme pero así crisis pues así que yo sienta como un temblor terrible como que se me raja no, no, no pero no es mérito mío lo que le estoy diciendo no es mérito mío sino que esto es lo que nos enseña la Biblia y lo que enseña la Biblia funciona usted empieza en el conocimiento de Dios en usted que es esa luz que se enciende ah pero me faltó la otra parte discúlpeme porque Catalina dice es el conocimiento de Dios en usted y es el conocimiento de usted en Dios y esa parte no la expliqué entonces la explico ahora ¿en qué consiste el conocimiento de mí en Dios? descubrir que Dios tiene un plan para mí que Dios cuenta conmigo que Dios tiene un propósito para mi vida y que ese propósito lo diseñó él con amor entonces fíjate la propuesta de Catalina que es lo mismo que venimos hablando de decepción y amor la propuesta de Catalina ¿cuál es? encienda usted la luz de Dios en su corazón número uno de ahí usted descubre su miseria usted descubre su miseria y usted como Isaías le hace el favor de humillarse ante Dios y usted como Pedro se humilla ante Cristo y usted como Jeremías se humilla ante el Señor y usted como David reconoce su pecado esa es la primera parte conocimiento de Dios en mí pero no se quede ahí viene el conocimiento de mí en Dios o sea de ti en Dios el conocimiento de ti en Dios que es empezar a descubrir que tú eres flecha bruñida en la mano del Señor como dice uno de los cánticos del siervo el Señor el Señor hizo de mí flecha bruñida en sus manos y tú empiezas a descubrir oiga increíble el Señor me usa soy instrumento de Dios Dios tiene un plan para mí eso trae una alegría trae un sentido trae un propósito oiga con todas las crisis que hemos tenido los sacerdotes y tanto pecado que hay en la iglesia pero casi siempre cuando hacen encuestas a distintos profesionales y gente que tiene distintos oficios de los que resultamos más felices somos nosotros los sacerdotes y yo lo puedo creer porque cuando uno descubre que su vida tiene un propósito que tiene un para qué que uno marca una diferencia en la vida de la gente y todas esas promesas que la fe tiene para nosotros uno se llena de gozo bueno entonces tres temas decepción y enamoramiento que eso se concluyó con lo de Santa Catalina segundo los tres círculos si usted tiene los tres círculos separados acuérdese que ahí hay tres grandes crisis sacerdotales si se le separa el deber y el querer eso se llama incoherencia si se le separa el querer y el poder eso se llama impotencia si se le separa el poder y el deber con toda seguridad hay un trauma y hay algo grave que sanar el deber y el poder yo tengo aquí mis círculos mire aquí está el deber y el querer estos dos son la incoherencia aquí está el querer y el poder estos dos cuáles son cuando uno si quisiera pero como que no la logra eso es impotencia le falta como voluntad le falta como constancia uy de eso si que hemos sufrido muchos la impotencia y luego están estos dos que son el deber y el poder y ahí que hay con toda seguridad ahí hay un trauma ahí hay heridas muchas veces heridas de hogar heridas afectivas heridas de traiciones de amigos cosas muy complicadas muy complicadas una vez me tocó que es una experiencia rara confesar a un sacerdote muy mayor creo que en esa época iba para los 80 muy mayor y se acusaba este padre del dolor que todavía sentía por unos aplazamientos que le hicieron en su ordenación porque había gente que no quería que él se ordenara de 80 años ya había celebrado bodas de oro y todavía con traumas por allá de su juventud uno tiene que pedir mucha sanación hermanos uno tiene que pedir mucha sanación porque ustedes y yo no estamos hechos de bronce ustedes y yo no estamos hechos de palo de madera no nosotros estamos hechos de carne y hueso y las cosas nos duelen y las cosas nos afectan y uno se traumatiza y uno necesita sanación y uno necesita ayuda uno la necesita todo la necesitamos bueno pasamos a la última parte última parte la última parte se llama los anahuín para conectar con las bienaventuranzas de nuevo la expresión anahuín seguramente es familiar para algunos de ustedes anahuín quiere decir simplemente los pobres quienes son los anahuín son los pobres pero se les suele llamar los pobres de Yahvé si usted va al libro del profeta Sofonías usted encuentra que se habla de un remanente un remanente de Dios si usted va al profeta Isaías usted se encuentra con que se habla de un germen un germen algo nuevo entonces esa expresión de los pobres es muy interesante les contaba ayer creo que fue les contaba la historia de Nebusardán aquel general de Nabucodonosor que fue el que incendió Jerusalén Nebusardán llevaba instrucciones muy precisas de lo que tenía que hacer tenía que destruir el templo el palacio real ya lo habían saqueado tenía que derribar las murallas eso lo hicieron a la perfección pero hay otro dato de Nebusardán tenía que dejar gente ahí usted se pregunte por qué tenía que dejar gente porque si no se llevaron a todos porque resulta que el imperio caldeo que en ese momento tenía por rey a Nabucodonosor el imperio caldeo no quería perder esas tierritas y la tierra que se abandona completamente pues es tierra que se vuelve incultivable es tierra que se pierde entonces vi es esta paradoja cuando vino el destierro ¿quiénes fueron los que salieron mejor? los más pobres los más pobres entre otros de los más pobres uno que no fue desterrado fue Jeremías Jeremías no fue desterrado ese dato es interesante porque Jeremías era de la clase más baja o sea él era de familia sacerdotal pero su oficio de profeta lo había precipitado a las clases más bajas era despreciado por todos bueno entonces hablemos de los anahuíne ¿cuál es la importancia de los anahuíne? ¿qué tiene que ver el tema de los anahuíne con el tema de las bienaventuranzas? amigos queridos es fácil de conectar los anahuíne esos que no cuentan esos que son sólo una cifra esos que son vistos muchas veces como estorbo y como basura esos son los que más fácilmente se decepcionan acuérdense la importancia de la palabra decepción se decepcionan de los poderes de este mundo se decepcionan los anahuíne son por eso los grandes decepcionados pero los anahuíne son también los que han descubierto el querer de Dios no solamente la voluntad sino el querer el Dios me quiere el Dios me ama los anahuíne tienen esa fuerza entonces todo esto que hemos descrito de decepcionarse y enamorarse nadie lo vive tanto como el pequeñito el pobre muchas veces los pobres ven las peleas de los grandes y las ven con escepticismo a veces con burla en mi país durante muchos años hubo un conflicto político que llevó a ser muy violento entre uno que se llamaba el partido liberal y otro que se llamaba el partido conservador usted mira la historia de Colombia en el siglo XX y estuvo marcada por los conflictos políticos y violentos muy violentos entre liberales y conservadores pero hubo un momento en el que la gente empezó a darse cuenta que esos que supuestamente peleaban y que mandaban a la gente a que se matara a la hora de la verdad eran de los mismos es decir hubo un momento en el que los pobres empezaron a tomar conciencia en Colombia empezaron a tomar conciencia que no vale la pena odiar al otro pobre incluso en lo peor de los conflictos con la guerrilla que ustedes saben que ha sido algo tan terrible en mi país muchas personas especialmente de los más sencillos han hecho esa reflexión oiga ¿quién es ese soldado que fue emboscado por la guerrilla? pusieron una bomba al estilo de los talibanes pusieron una bomba al borde del camino estalla la bomba se revienta el tanque de gasolina del camión que llevaba estos militares muchos de ellos quedan despedazados instantáneamente unos pocos se salvan aturdidos sangrando se bajan de ese camión en llamas y el guerrillero los acaba a tiros otras veces es al revés es el ejército que cae sobre el campamento guerrillero botan sus bombas no tienen a donde ir alcanzan a ver con los rayos infrarrojos alcanzan a ver como huyen pero no se ven personas se ven punticos punticos que huyen que corren que tratan de correr y el piloto este desde su avión ve hacia donde hay un grupo que está huyendo les lanza metralladora o les lanza bomba despedazados los cadáveres pero ¿quién es ese soldado? un hombre muy pobre ¿y quién es ese guerrillero? otro hombre muy pobre los poderosos ponen a los pobres a pelear contra los pobres ese análisis lo han hecho varios con esto de la guerra en Ucrania ¿quiénes son esos soldados rusos? han muerto centenares de soldados rusos nunca sabremos la cifra exacta algunos dicen que ya son miles de soldados rusos ¿de dónde los trajeron? los trajeron del oriente de las zonas rurales de Kamchatka y de por allá del extremo pacífico de allá los sacaron a que fueran a matarse con otros pobres ucranianos esas son las guerras entonces por eso el pobre el pobre que piensa el pobre que analiza se da cuenta de lo absurdo que es la guerra de lo absurda que es la guerra y se da cuenta de que en el fondo todas las guerras consisten en un poderoso que nunca tiene heridas que pelea con otro poderoso que nunca resulta herido y que mandan a que se despedacen los pequeños y los pobres entonces el pobre el pobre que piensa el pobre que analiza se da cuenta que eso no tiene sentido el pobre se da cuenta que a la vez es una especie de botín que se pelean los unos y los otros y es el más afortunado en muchos de los combates este guerrero no sé si llamarlo guerrillero Gengis Khan a comienzos finales del siglo XII a comienzos del siglo XIII hizo todo tipo de barbaridades pero él no destruía él hizo lo mismo que hizo Nabucodonosor él no destruía completamente ni los lugares en general no los destruía ni las poblaciones lo que me sirva lo conservo muchos pobres salvaron su vida de esa manera entonces el pobre para abreviar y terminar el pobre es el que se da cuenta del espectáculo de la soberbia y el pobre es el que tiene el privilegio de liberarse de la seducción de la soberbia y por eso el pobre si es creyente entonces fíjate que se necesitan dos características para que sea un anahuín tiene que ser pensante para analizar lo que está sucediendo y tiene que ser creyente para ver quién es el que permanece en medio de todos esos conflictos entonces el anahuín de la biblia nunca es simplemente un pobre económico el anahuín de la biblia siempre es uno que es capaz de ver la realidad y darse cuenta de las cosas y es capaz de poner su corazón en Dios ese es el anahuín bueno ese pobre que en griego se dice tojos ese pobre es el que Cristo dice bienaventurados los pobres ese que está decepcionado ¿por qué llora? pues porque sufre por el poderoso sufre también por su propia decepción ese el que llora pero si llora y sigue creyendo si es pobre y sigue creyendo si es manso y sigue creyendo si es manso porque es cobarde entonces no necesita de Cristo sino que está bien descrito con las palabras del filósofo ateo Federico Nietzsche usted debe conocer por favor lo que dijo Nietzsche sobre la moral cristiana Nietzsche dijo que la moral cristiana era la moral de los cobardes como no te atreves a vengarte entonces dices que vas a perdonar esa es la crítica de Nietzsche de la moral cristiana entonces el que sea cobarde simplemente o el que sea incapaz de pensar ese no es pobre el anahuín es el que se da cuenta de lo que está sucediendo y en medio de lo que está sucediendo se aferra a Dios por eso termino con este pensamiento los anahuín son la mano que extiende el antiguo testamento y las bienaventuranzas son la mano que extiende el nuevo testamento ahí se encuentran ahí se encuentran los anahuín y los bienaventurados ahí se encuentran les repito ese pensamiento que para mí por lo menos ha sido como muy clarificador cuando Cristo predica las bienaventuranzas no se saca las bienaventuranzas de un bolsillo ni de la manga cuando Cristo predica las bienaventuranzas se está conectando con el gran tema de los pobres de Yahvé los anahuín son el brazo extendido del antiguo testamento y las bienaventuranzas son el brazo extendido del nuevo testamento y ahí se encuentran ¿y dónde se da ese abrazo? a ese abrazo tiene nombres ese abrazo tiene nombres ese abrazo se llama Simeón se llama Ana se llama José se llama María sobre todo ella María 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 es la gran anahuín o la gran representante de los anahuín porque anahuín es palabra plural ella es la gran representante de los anahuín y María es la gran representante de los bienaventuranzas el lazo que une antiguo y nuevo testamento es el lazo que une los anahuín y las bienaventuranzas y ese lazo tiene nombre bueno tiene varios nombres Simeón Ana José María Zacarías Isabel todos esos personajes pero entre todos ellos sobre todo María María la embajadora de los anahuín María la representante de las bienaventuranzas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo